¡Hola chicos! Bienvenidos, estamos en un nuevo video de Draco's Dance. Ahora sí, gente, estamos... No quiero llamarlo episodio, pero más o menos estoy como un servidor público, más o menos para jugar acá con la gente, y bueno, pues divertirme. No lo estoy tomando como serie, básicamente, porque ya tengo. O sea, como hay un par de series por ahora, tengo la de Minecraft 1.19, tengo la de RLCraft, y tengo la de OneBlock. Entonces, por ahora, esta, no sé si llamarla serie serie. Amigos, estoy aquí porque, a ver, soy el único que está conectado, obviamente. No sé, no tengo mucho lazo, pero estamos bien. Ah, igual, con 77 de pinga ahí me están marcando, pero... Lástima, pero igual, estamos bien. Quiero hacer cositas para este momento, porque, mira, no tengo mis materiales todavía. O sea, esto es todo lo que tengo. No tengo comida, no tengo armadura de hierro, absolutamente nada. Y me están diciendo mis compañeros que han agregado clanes, que están haciendo raideos, que están haciendo un montón de cosas. Y bueno, yo no he podido ver nada, porque no he estado conectándome, debido a que ya estaba con las otras series, los estudios, editando los videos. Hay un montón de cosas que, la verdad, no he podido... Bueno, que gracias a eso no me he podido conectar. Tenemos... ¡Uy! Las mochilas. Porque aquí tenemos el mod del Ice and Fire, pero claro, ustedes sepan que este mod, que es igual al que tenemos en RLCraft, acá la diferencia es que este mod pertenece para la 1.16.5, y nosotros estamos jugando en la 1.12.2, en RLCraft, estamos jugando en esa versión. Pero como esta es una versión un poco más actualizada, pues me imagino la de cosas que debe tener. O sea, sí, van a ser las mismas, obviamente, seguro, pero bueno. Ya igual sabemos cómo conseguirlo a cada objeto. Mirá, acá tenemos la armadura de Silver, seguramente por aquí. O sea, bueno, por aquí tiene que estar. Pero el hecho es que esto sí que podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque claramente no tenemos los cosas estas, las características que nos bloquean hacer la armadura. Entonces tenemos la posibilidad de hacer esa armadura. Pero acá el problema es que no tenemos los chacos, o sea, no tenemos las armitas que tenemos en la otra serie. Entonces acá la que va a quedar en todo momento es que me tenga que hacer la típica arma esta de dragón por mientras. Por ejemplo, esta, ¿sabes? Pero como no tengo Witherbound y no tengo mi Dragonbound, en este momento no me puedo hacer nada. Pero claro, o sea, y tampoco voy a ir a matar un dragón en este momento, ¿saben por qué? Porque claramente no tengo ni armadura de hierro, es que no tengo absolutamente nada. Y yo no sé si es que alguien ya vive aquí, pero es que necesito ya ir diciendo que este va a ser mi terreno. Este va a ser el terreno mío. Porque como Spawn acá no tenemos, entonces voy a tener que hacer carteles y madera. Tenemos aquí un montón, tenemos palitos, tenemos esto. Igual creo que lo puedo hacer así. Tuku, tuku, tuku. Tuku, tuku, con tres carteles tiene que alcanzar. Se escucha en medio doble cuando abrís el cofre, eso es lo que no me gusta. Dense en cuenta que estas clases de estructuras contienen cofres bloqueados. Y esto, como ahora, no tiene nada, pues me gustaría seguir explorando y conseguir comida. Me encantaría conseguir absolutamente de todo. Esto está bloqueado. Esto significa, ese cofre bloqueado, lo voy. Una cosa, esto lo que no me gusta es tener que romper esto. Es muy molesto, o sea, te juro. Es demasiado molesto tener que estar destruyendo eso, pero... Pero bueno, si eso es lo que pide. Se acaba de hacer de noche y yo porque tenía que encontrar una simple cosa, boludo, que ni me acordaba cómo se llamaba. Pero me da igual. Ok, este va a estar difícil, eh. Vamos. Ok. Ok. Bueno. Ay, me quita vida. Uh. Este va a estar muy difícil, eh. Hasta que, mirá. Voy a tener que colocar acá, cofrecito bloqueado. Vamos a tener que hacer así. Revisé un cofrecito y me acabo de topar con esto. Iron Furnace. Así que, aprovecho ya. O sea, todo lo que me pueda topar, pa' adentro. Vamos arriba. Pero acá lo que me gustaría sería encontrar, no sé, algo de comida. No sé, hay un golem ahí a la izquierda. Pero, uy. Buñero, calmate. ¿No ves? Estos cofres como que están bloqueados y no puedes hacer nada. Pero, olalá. Olalá. Eric, ¿no tendrás un poquito de comida para prestarme, no? ¿No sale ahí un te presto comida? Por favor, necesito, no sé, algo de comida. Si alguien tiene. No sé quién vive aquí Pero el quien esté acá con Con esta casita No le voy a robar Le voy a pedir prestado Es momento de supervivencia O sea, tienen que entender O sea, no sé quién vive acá Él tiene que entender que en este momento Hay supervivencia Yo no le estoy robando Le estoy pidiendo prestado Y le estoy volviendo a plantar lo que es suyo Así que no se puede quejar No se puede quejar Porque no le estoy robando Muy bien, ya está Mira, ya me voy con esto Con esto yo ya me voy No sé, voy a ir a buscar algo de hierro Porque necesito Y también voy a ver si puedo ya ir aprovechando el tiempo Y acá como tengo carbón vegetal Voy a ver si puedo hacer un horno Vamos por mis cosas, a ver Estoy a 150 metros La verdad que lo mío es impresionante Es impresionante lo mío Igual no estoy tan lejos Qué lástima, boludo, que soy el único que está conectado Me siento solo Igual estoy grabando de mañana, a esta hora No creo que estén A ver, capaz que ya están ajustados, volviendo Estoy meta a grabar acá de mañana Porque es el único tiempo libre que... El único tiempo libre que zafo En serio les digo El único tiempo libre que yo zafo es este Y bueno, voy aprovechando el tiempo Hasta ver si me puedo ir curando Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Voy a picar hacia abajo Y ir a aprovechar el tiempo A ver si puedo encontrar una huevita Entonces, como antorchas tengo cinco Pues voy a aprovechar Además estoy escuchando agua Y además puedo estar medio bugueado ¿Saben? Porque no sé qué pasa Que escucho como... No sé, un charco de agua todo el tiempo, boludo Entonces, ¿es eso lo que a mí me deja, no sé, medio loco? Y tampoco te voy a mentir de la cueva que me acabo de encontrar Tenemos acá un poquito más Pero no me voy a enfocar todavía en esto, ¿eh? Yo apenas cocine toda la comida Voy a poner a calentar esto y me voy a hacer ya mi armadurita Yo tenía mi pechera de hierro Pero ¿qué habrá pasado? Ah, claro, si yo la... Cuando se reinició el servidor Porque teníamos que haberle hecho... Cuando se hizo el reinicio No me había acordado, mejor dicho Yo perdí todo eso Entonces, claro, tuvimos que hacer un reinicio Porque iba medio lagueado todo Entonces se me acaba de arrancar el juego Ok, ya tenemos 21 patatitas Así que lo voy a dejar esto cocinando Tenemos para la pechera Así que sabemos 7, 4 y 2, 8 A ver 7 Me encanta porque yo puedo estar haciéndome esta pechera, ¿viste? Pero ¿qué sucede? Que mis compañeros ya seguramente estarán No sé, a full Con sus cosas Entonces yo puedo estar haciendo esto Y debo ser el único pobre en todo el pueblo Ok Nunca me sentí tan trolleado, boludo Voy a agarrar un poquito más de carbón acá Porque... Sí, para agarrar el carbón vegetal, boludo Igual es exactamente lo mismo, pero... Bueno, bueno, yo soy raro Déjenme tranquilo Yo soy rarísimo A ver Un poquito de esto Un poquito de esto Agarramos el hierro Miramos con F5 Porque la verdad que acá el juego es muy interaccionero Así que... Pum Pum Importantísimo hacerse un escudo, ¿eh? Y agarrar agua Que no tengo cubo de agua Que es muy peligroso no bajar con un cubo de agua Ahora lo que voy a tener que ir haciendo es agarrar este hierro que está aquí Porque he visto un montón de hierro Tenemos un montón de hierro, amigos, ¿eh? Ya tengo para la armadura entera Eso que significa que hemos cumplido el primer objetivo Así que esto aquí, perfecto No le queda nada para la Optifine, ¿eh? En serio Para la 1.19 ya no le queda nada Y además Que tengo muchas ganas, boludo De seguir jugando la 1.19 Porque tengo cosas que hacer ahí Y es que tengo ganas Posta Pero tengo un montón de ganas, boludo Y estoy haciendo todo esto porque, da Tengo que ir separando tiempo Y esto es lo que pasa cuando Te enganchas muchísimo con un... Con un, no sé Con tu jueguito Así que, da Tenemos esto pero nos falta para los pantalones Y tengo una flema ahí, boludo Que no puedo quitar Que ya con esto, boludo Me puedo hacer la armadura O sea, la armadura, sí, ya Básicamente Y las herramientas No Que es medusa, boludo Es medusa Pero que no le puedo pegar Ay, que me deja quieto Ay, que divino es este juego Es muy divino este juego Y estoy Y estoy Queriendo Morirme Debido a Que este juego Es muy troll Porque un cofre Me trolea Y me mata Una Medusa Y me mata Un gorgón Me mata La bruja Quiero pegarme Un tiro en la... Aquí no pasó nada Mis amigos Acá no ha pasado nada Yo no he muerto Es todo psicológico Así que A ver Pum Dejamos esto ahí Perfecto Acabo de escuchar algo Y ya me está poniendo nerviosa Me está poniendo rosa, boludo Me está poniendo, no sé Muy loca Así que Vamos a hacer El pico Si encuentro agua Importante agarrarla Ahora sí Que tengo ocho hierro Me voy a hacer el resto De las armas Acá hay más Bueno Esto a veces funcionaba Si tú Ah, no, no No funciona ahora Claro Porque tú colocabas Una espada de hierro Aquí Y te daba como una O sea, una reforzada Entonces No sé Era A correr ahí Bueno Igual esto Que está aquí Perfecto Ya esto me lo voy llevando Podría dejar que esto se cocine Pero es que como no puedo hacerme más Y esta espada Obviamente que la voy a usar Porque Ya Para en otro momento Usaré la de hierro Ponele Quiero ver que hay acá abajo Importante si encontramos Ok Ah, traicionero ¿Qué es lo que podemos encontrar por acá? No sé Lo que sea Que Dios quiera Acá lo importante Es que esta espada se va Y hacemos esto Ok Aquí Alguien ya Que alguien aquí ya vino Me trabo Pero no sé Estoy hablando Y me trabo todito Me gusta lo que veo Me gusta Lo que veo Esto es importante Esto también Esto Bueno, ni tanto Esto Urgentemente necesito hacerme una mochila No sé ¿Cuál es la más barata? Esta Pero preciso Ah, y hay mochilas que tienen habilidades Que no me acordaba de esto En serio se los digo Esta es con oro Con cuero Pero cuero acá Imposible Y esta mochila Me la voy a hacer Para este episodio Me la voy a hacer O sea Es que en serio se los doy diciendo Es muy barata Solamente que no sé Si donde puedo conseguir yo cuero Lástima Porque en la miniatura anterior O sea Del episodio anterior La miniatura Si ustedes se pasan a verla Estaba con SISUX Entonces ¿Qué sucede? Que yo a esa miniatura No la quería hacer así O sea Por parte sí Pero ¿Qué faltó? Porque yo En el programa Donde yo hago las miniaturas Yo puedo agregarle Una máscara Y me faltó eso Amigo Necesito cuero Necesito encontrar cuero Pero urgentemente ¿Dónde puedo yo encontrar Unas vacas? Sin tener que matarlas Las vacas A mi compañero Porque Te juro que me atienta Te juro que estoy a punto De agarrar la espada Y desintegrarlas A esas vacas Por necesidad de cuero Boludo Hola ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay ¿Qué es esto? ¿Quién vive acá? ¿Alguien vive acá? Ay mamá Ay mamá Ay mamá No sé ¿Quién está viviendo acá? Yo no veo un cartel Yo no veo nada ¿El campo del amor? ¿Qué onda? Estoy explorando mucho Y llevo casi 57 minutos Bueno casi no Llevo En este momento 57 minutos Grabando Pero dénse cuenta Que no encuentro Ni una vaca Boludo Se acaban de Exfumar todas las vacas Ahora mira Mientras se arregla La impresora La impresora me da suerte Boludo La impresora me da suerte Sí Tengo cuatro Ay Me voy para casa ¿Qué preciso? Esto Y hierro Y ya está Lana roja Y lana blanca Mmm Va a ser un reto esto Que mira Esto es pura lana Boludo Mira, mira, mira Creo que hablé de más No tiene mesa de graster Uy Ay, 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 ay Decime que esto lo puedo romper, eh No puedo tener tanta buena suerte, boludo Creo que ya puedo hacerlo todo, eh Creo que ya puedo hacerlo todo Excepto algo Y sé que lo voy a tener que hacer Pero como no tengo una pala Pues voy a llevarme cuanto Un, tres, cuatro, cinco Necesito siete Una boludo Perfecto Ahora Dejamos El horno este aquí Necesito Esto Y esto que se vaya haciendo ¿Qué más preciso? Tenemos creo que absolutamente de todo Solamente que tengo que hacer Esto acá Esto acá ¿O al revés era esto? ¿A qué se precisa? Uh Eh, si no me equivoco Esto era Una, dos, tres Y cuatro ¿O qué era? Ah, el hierro Ah, bueno Ay, no Ay, Dios mío Me quiero poner a llorar Me quiero poner a llorar Quiero ponerme a llorar, boludo No me deja en mi casita Servit Ahí está Tenemos esto Esto, perfecto Tenemos dos Ahora Decime Que si ahora sí hago esto Y hago esto Pum 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 Puedo hacerme la mochila Porque tengo todo Excepto Ahora sí Tendría que hacerme Toda la mochila Ah, me falta un cofre No tengo madera por acá Tengo madera Qué bien, boludo Qué bien Excelente Mira Pum 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 Tenemos la mochila Tenemos nuestra mochila, boludo Tenemos nuestra mochila Todo el espacio que tenemos Además, si nosotros hacemos esto Podemos tener nuestros filtros con agua Y acá podemos hacerlo con lava también Entonces Si precisamos esto Tenemos acá nuestro cubito de agua Esto es muy útil Así que Además, podemos hacer así Sacarnos la mochila Y lo mismo Hacemos pum Y la tenemos equipada Así que es excelente Pero acá El problema Es que no lo puedo hacer con la M Ahora que lo he visto ¿Saben por qué? Con la N Sí que puedo hacerlo Porque con la M Me desmuteo Y me muteo ¿Ven el micrófono de ahí abajo? Si yo le doy a la M Pum Ahora sí estoy hablando Pero ahora estoy muteado Así que ahora amigos Lo que voy a hacer Es despedirme Porque llevo una hora y cuarto Grabando literalmente En este mismo instante He hecho prácticamente de todo O sea, estamos full hierro En resumen Estoy full hierro Tenemos una Waston Tenemos nuestra mochila Tenemos nuestros materiales Nuestra casita Hemos desbloqueado un cofre al pedo Porque la verdad que Tremendo Y me fui troleado Pero la verdad que Para el siguiente episodio Ya veré que es lo que podemos hacer Así que Estén atentos amigos míos Un abracito Y nos vemos en el siguiente video Y ojo Que este video Lo estoy grabando Al día 26 de junio O sea, no sé cuándo Van a ver este episodio Así que estén atentos a eso Porque Seguramente para el 27 O sea, el día de mañana En este momento A lo que es 26 Mañana 27 Tengo que conectarme Si o si Porque me están pidiendo Mis compañeros Que me una a su clan Porque vamos a hacer cosas Entonces Estén atentos nomás Así que Un abracito Nos vemos en el siguiente videito Te traigo ustedes Un like Un comentario Y nos vemos Amigos Chau, chau A veces pienso Que te extraño Y me acuerdo de vos Pero es tu perfume En la almohada Junto a tu recuerdo De la habitación A veces pienso En el motivo Por el cual cambiaste